novena la virgen de lourdes quinto día a vos levanto mis ojos que soy la estrella de los mares mostrarme el rumbo seguro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén acto de contrición señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío en quien creo en quien espero a quien amo sobre todas las cosas humildemente postrado ante vuestra divina majestad os pido me perdonéis todas las ofensas e ingratitudes que he cometido contra vos conozco señor que soy indigno de parecer ante vuestra presencia por la cual vengo a vos por medio de vuestra amantísima madre a la que ruego interceda por mí para alcanzarme el perdón de los pecados que yo de corazón aborrezco y propongo con vuestra gracia no volver a cometer amén oración preparatoria para todos los días hoy inmaculada o maría inmaculada santísima virgen de lourdes deseando hacer esta novena con la mayor devoción de mi alma y responder al llamamiento que en persona de la humilde bernardita habéis hecho a todos vuestros hijos me postro a vuestros pies para escuchar con atención vuestra voz exponeros mis necesidades y solicitar vuestros amorosos cuidado no me esecheis madre mía a pesar de mi indignidad atended únicamente al arrepentimiento que tengo por haber afligido vuestro maternal corazón y renovado la pasión de vuestro amantísimo hijo acudir en mi ayuda durante esta santa novena en la cual me propongo purificar mi alma y conseguir por vuestra intercesión el favor especial que solicitó de la divina majestad y dar gracias a la misma por todos los beneficios recibidos y especialmente por el que es motivo de estos obsequios amén meditación ya no lo tiene dicho jesucristo si el mundo aborrece sabed que antes me aborreció a mí todo el que quiera vivir y ser de cristo ha de pasar por la tribulación y por las amarguras de la persecución el mundo no puede conformarse con las máximas del señor porque son opuestas a la suya de aquí las ironías y escarnio de que son objetos de parte de los mundanos los que se entregan a la devoción y procuran santificar su alma llevando una vida conforme a los principios del evangelio no obstante en esta lucha del mal contra el bien no habemos de desmayar si el mundo nos critica nos ridiculiza y se ayeres tenemos en cambio en nosotros mismos el testimonio de la buena conciencia y la aprobación y complacencia de dios y de toda la corte celestial nunca miró la virgen a bernardita con ojos más benignos y complacientes que cuando la vio perseguida y calumniada el señor envió envía a sus siervos las tribulaciones para probar su fidelidad para purificarlos más y más de sus imperfecciones y para darles ocasión de ganar mayores méritos para la vida eterna las penas y trabajos de esta vida son como el sello de las complacencias de dios sobre un alma nadie amó a dios en el mundo ni de dios fue tan amado como jesús y maría pero nadie tampoco sufrió en esta vida tanto como ellos sufrieron medítese sobre lo dicho y pida cada uno la gracia que desea alcanzar por medio de esta novena en parte histórica los sucesos acaecidos en la gruta eran tan públicos y extraordinarios que nadie pudo permanecer indiferente la impiedad viendo progresar el entusiasmo religioso y deseosa de concluir con aquella manifestación de lo sobrenatural que eran su palmaria condenación quiso valerse de la fuerza y de la amenaza como en efecto lo hizo llevando a benardita por los tribunales y combinándola con penas y castigos incluso con encerrarla en la cárcel a la edad que tenía la niña bien podía creer la impiedad seguro su triunfo pero ignoraba lo que es el poder y la gracia de dios que se complace en escoger la más débil para confundir lo más fuerte según el mundo así es que a pesar de las prohibiciones que se habían hecho a la niña sintiendo esta una fuerte inspiración que la llamaba hacia la gruta en la mañana del 23 de febrero se dirigió a ella arrodillada con un sirio en una mano y el rosario en la otra empezó a rezarlo cuando al poco tiempo la multitud advierte la súbita transformación de su rostro la augusta soberana del paraíso detuvo sobre la pobre niña una mirada llena de inexplicable ternura pareciendo amarla más desde que había sufrido luego la llamaba amorosamente por su propio nombre benardita aquí estoy respondió la niña y la virgen santísima entabló con ella una conversación íntima y aún pudiera decirse familiar en aquella misteriosa intimidad le reveló un secreto para ella sola y ahora le dijo ir a decir a los sacerdotes que quiero que me edifique aquí una capilla y al pronunciar estas palabras la fisionomía de la santísima virgen su mirada y su ademán parecían comprometer que allí repartiría gracias sin cuento bernardita cumplió fielmente el encargo que se le había hecho quinto día santísima virgen maría madre mía a vos me llevo me llevo fatigado y sin fuerzas de tanto luchar con las adversidades de la vida mi corazón cual frágil nevesilla he llevado por los vientos de las tribulaciones a merced de la sola desenfrenada de los vivenes del mundo y corre a cada momento peligro de dar en los escollos del pecado en el abismo de la desesperación a vos levanto mis ojos que son las estrellas de los mares mostrán mi rumbo seguro y haz vos misma la nave para que no naufraje en el mar proceloso de las tentaciones y trabajo sino que llegue al feliz puerto de la salvación eterna para conseguir esta gracia os saludo con las siguientes ave marías de deprecaciones tres ave maría añadiendo después de cada una virgen de lourdes rogar por nosotros dios te salve maría y en aire de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores dios te salve maría y en aire de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría y en aire de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Virgen de Lourdes, rogar por nosotros Oración de San Bernardo Acordaos, oh piadosísima Virgen María Que jamás se ha oído decir Que ninguno de los que han acudido a vuestra protección Implorado vuestra asistencia y reclamado vuestro socorro Haya sido abandonado de vos Animado con esta confianza a vos también acudo Y aunque gimiendo bajo el peso mis pecados Me atrevo a aparecer ante vuestra presencia soberana No desechéis, Madre de Dios, mis humildes súplicas Ante bien escucharlas y de nuevo acogerlas benignamente Amén Se rezan las Avemarías como el primer día Y después la oración final Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen de Lourdes, rogar por nosotros Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen de Lourdes, rogar por nosotros Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen de Lourdes, rogar por nosotros Oración final Inmaculada Señora y Madre mía Por el grande amor que mostraste a los hombres Dignándote a aparecer en una tosca gruta E instruir a la joven y dichosa Bernardita Os ruego me hagáis merced de alegrar mi corazón Con vuestras influencias soberanas Y así Señora, como hiciste brotar en la gruta de Lourdes Aquel manantier riquísimo de cristalinas y saludables aguas Para remedio del cuerpo Derramá sobre mi pobre alma La dulcísima y fértile agua de la gracia Que apaga mi sed por las cosas de la tierra Y limpia mi espíritu Para que sea digno de los goces purísimos del cielo Amén Amén